Allí todavía esperamos, ahora sí, todas alineadas, 1500 metros, otra vez tratan de colocar en, como debe ser, en posición a Queen of South. Momentos apenas, primera del programa, arrancan, largada muy pareja, tratando por la parte interior Bella Nicole, por el centro de la cancha Serengeti, por la parte exterior La Bastilla y también Queen of South de tomar la punta. Dominando ligeramente La Bastilla, al costado anda Serengeti, tercera Queen of South por la parte exterior, junto a Royal Ascot, que pasa a esa posición. Mientras tanto en el quinto lugar viene Black Beauty a cinco largos, a seis anda Constancy, a siete y medio acciona por dentro Bella Nicole a la par de Picola Bionda. En el penúltimo lugar anda el tres Magic Victory y la Chacha se quedó a ocho y medio en el último lugar. Abrieron en 24 segundos, diez centésimas, Serengeti dominando ligeramente la competencia. Insiste ahora Royal Ascot por la parte exterior y por dentro fuerza el tren, el ejemplar Queen of South que está luchando el primer lugar en los 700 metros finales. Queen of South contra la puntera Royal Ascot. En el tercero quedó La Bastilla, mejora para el cuarto Black Beauty. En el quinto lugar Constancy, después Magic Victory intenta acercarse en los 500 metros finales. Sigue la pelea por el primer lugar, dominando Queen of South a el ejemplar Royal Ascot. Cuando tiran la última curva, entran al derecho, Queen of South por dentro, Royal Ascot por la parte central. Ataca Magic Victory para el tercero, corre mucho a esta en los 250 finales. Queen of South dominando, Magic Victory a la sorpresa por la parte exterior y también Black Beauty por dentro. Magic Victory contra Queen of South pasando cómodamente a liquidar la competencia. Magic Victory, Queen of South para el segundo, para el tercero Royal Ascot. Dominó el tres, Magic Victory. Segunda Queen of South, tercera Royal Ascot, cuarta arriba Black Beauty. Quinta, Bella Nicole, lejos en el sexto La Chacha, después La Bastilla, Pico, La Bionda, Constancy. Fuera de carrera en el último puesto, Serengeti caminandito. Victoria para Magic Victory, número tres, conducida por Francisco Quevedo, presentada por Aldo Traversa Vitale. Para el Estudio Botini Stable, Magic Victory, número tres. Allí tienen los parciales de la competencia, 24, 10, 47, 93 y 1, 13, 70, 24, 47, 4 y 1, 13, 3. Para 400, 800 y 1,200 metros, el tiempo para 1,500 metros. Un minuto 34, segundos 26, centésimas 90.